Buenas tardes. Tenemos aquí un pequeño altavoz Bluetooth que al mismo tiempo que reproduzca música se va a iluminar con un pequeño LED que incorpora que va a sonar al mismo tiempo que la música, al mismo ritmo. Quiero recordar que dispone de radio FM. Luego lo veremos en el interior. Veis que aquí tiene unas funciones de que nos permitirá hablar por teléfono. Debe tener micrófono integrado, entrada auxiliar. Vemos aquí en la parte trasera las especificaciones. Veis que hay en tres colores. El modelo que hemos recibido es en negro. Aquí podéis ver los colores. Y bueno, vamos a abrir y vamos a ver el contenido y luego veremos a ver qué tal suena. Es bastante pequeño, económico también, no es muy caro. Y bueno, la verdad es que puede ser un detalle el tema de que se ilumine al mismo tiempo que está sonando. Vamos a ver si consigo abrir aquí. Vamos a ver si está aquí un poquito al abrir, pero ya lo tenemos. Bueno, lo que os comentaba. Es que puede ser interesante que suene al mismo tiempo, o sea, que se ilumine al mismo tiempo que está sonando. Veis aquí, nada más. Tenemos aquí un altavoz, bastante bien protegido. Como veis es muy pequeñito. Es bastante pequeño, bastante manejable. Tiene aquí una bolsita. Aquí podéis ver un altavoz con un display que es para que veamos aquí el sonido. Vemos aquí todos los botones, encendido, iluminación. Vemos aquí el micrófono para utilizarlo como manos libres. Tenemos aquí para cambiar. Más, menos o volumen seguramente. Play, pausa o contestar. También tenemos aquí el botón, tarjeta microSD, aquí un perimel de Bluetooth y conector auxiliar. Aux-in, DC-in. Es el mismo conector. No dispone de entrada de 3.5, con lo que luego veremos que tal funciona. Vemos aquí la parte donde va a sonar. Bueno, aquí en la cajita leemos el cable y parece que sí que está aquí el cable auxiliar. Un detalle que el mismo cable nos vaya a servir. Tiene un balón de instrucciones. Y bueno, podéis ver aquí el mismo cable micro USB que conectaremos. Nos va a servir para conectar algunos auriculares o algo USB para carga. Es interesante. Interesante y una contra es que si perdemos el cable, luego lo tendremos. Tenemos que buscar algún cable específico para poder hacerlo sanar. Vamos a ver si tiene algo de batería. Veis que el soporte se engancha bastante estable. Tiene esta parte de zona negra que es probable que en alguna superficie, si lo cogemos aquí al móvil, se quede enganchado. Bueno, es interesante. La verdad es que tiene un diseño bastante chulo. Vamos a intentar encenderlo. Veis que se entiende aquí el de Bluetooth. Hace el sonido de Bluetooth. Y bueno, podríamos intentar sincronizarlo. Y oír algo de música. Vamos a intentarlo. Mientras tanto vemos aquí el manual de instrucciones. Como veis, el temprano de radio FM, que no aparece aquí el botón, sí que dispone. Pulsando. Pulsando el botón. Vamos a intentar fijar el cable Bluetooth USB. Como veis, se están acelerando ahora las cadenas. El cable, creo recordar que hacía ventera. Una vez que tengamos los canales, simplemente con estos botones podremos cambiar de cadena. Es interesante el tema de que disponga de radio FM. Muchos no lo disponen. Este altavoz sí que no lo tiene. Si pulsamos el botón de iluminación, ves que se enciende. Vamos a apagar los focos para que lo veáis. Si no, creo que no se aprecia. Aquí tampoco molesta tanto. Y esperamos. Sigue sincronizando cadenas de radio FM. Puedes ver los LEDs. Si seguimos pulsando, aumentamos. Y si dejamos, pasareará con el sonido. Pues creo que ya ha terminado el número 13 del carnaval de los anima. Desincentralizar los episodios de audio de FM. Y bueno, vamos a poner alguna que tenga música. Pero es que se ha parado, funciona mejor la radio. ¿Veis? El tema de los LEDs. ¿Cómo se iluminan? Si queremos quitarle o bajar el volumen. Mantenemos. Os le damos para más. ¿Ves que la radio? Funciona correctamente. El tema de los LEDs es bastante estudo. Como efecto de poniendo música. Bueno, eso no queda simplificada por Bluetooth. Pero bueno, pues el elemento va a ser similar. Si lo buscamos con nuestro terminal. Bueno, esa de aquí abajo. Todavía no aparece. Pero aquí. Vivid Jar. Vinculamos aquí. Nos aparece vinculado. Y bueno, si ponemos algo de música. Bueno, vamos a esperar la canción. Y activamos la luz. Y activamos la luz. La luz. Podemos dejarla fija, como veis. O otro chip. Lo que hace es vibrar. Es que tiene bastante potencia. Vamos a bajar un poquito la potencia. Esta. Esta es la canción. Si le damos más volumen. Ves que la vibración queda muy chula. Aquí va el cambio de Lutters. Va a dar más acompañamiento. Además del sonido. Que la verdad es que suena muy bien. Suena con bastante calidad. Ahí sí cambiamos la canción. Y ir acompañando el ritmo de la canción. Bueno. Pues ya es listo. Solo queda que probar el micrófono. Vamos a probar los libres. Que sabéis que también no va a funcionar. Con el tema del micro. También podemos cambiar de canción. Es que es fácil ir cambiando. Si tenemos Spotify. O archivos de audio. Podemos ir cambiando. Sincerno con pulsar el botón. Bueno. Ya es que. Ya hemos visto. Bueno. Lo que más me ha gustado. Es el tema de la radio. Quizás ahora. A la hora de activarlo. Veis que pulsando el play. No activamos. Vamos a cambiar la radio. Y la verdad es que es muy útil. Tener un aparato de radio de esta forma. Recordamos. También puedes utilizar con el cable. Podemos conectarlo a un MP3. O incluso. Al terminal. De esta forma. Tenemos al mismo con la radio. Pero vamos a ver. Con el. Cable que lo hemos conectado. Veis que también suena. Es interesante. Con el cable de audio. También está funcionando. Así que bueno. Le damos el visto bueno. Solo queda ver. Cuanto dura la batería. Pero la verdad es que. Por tamaño y por funciones. Es un altavoz a tener en cuenta. Bueno. En principio nada más. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.